¡Suscríbete al canal! Y amenazan con más violencia si no se atienden sus demandas, entre ellas una amnistía por sus delitos y un plan para los jóvenes pandilleros. Venezuela está en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que se realizarán en julio. El recién designado candidato opositor por unanimidad Edmundo González Urrutia comienza a entrar en la conversación pública pese a que hasta hace unas semanas era desconocido por la mayoría de votantes. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Su primer acercamiento con el electorado fue en un mensaje grabado de 4 minutos y 15 segundos. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Su discurso se ha difundido en la decena de entrevistas que ha concedido hasta la fecha y un póster con su fotografía acompaña las concentraciones políticas de la líder opositora María Corina Machado. Todavía no se presenta en actos de campaña, pero el nombre de Edmundo González Urrutia ya es popular. ¿Sabe quién es Edmundo González Urrutia? El próximo presidente de la república. ¿Conoces a Edmundo González? Edmundo González, no. Ni lo conozco ni lo quiero conocer. Sinceramente no lo había oído antes, pero ahora sí empiezo por ahí a que suena por ahí ese nombre. Con una carrera diplomática de tres décadas, González Urrutia no tuvo una imagen pública hasta que hace apenas 10 días la coalición opositora lo designó por unanimidad como rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Lo que estamos evaluando con la figura Edmundo González es que de pasar a ser un perfecto desconocido para la opinión pública y para los ciudadanos venezolanos, en un laxo muy corto de tiempo, cerca de tres semanas, logró que la mitad del país conociera efectivamente quién es. Maduro, por su parte, ha denunciado que debe mantener en secreto la agenda de movilizaciones por amenazas contra su vida. Yo me tengo que cuidar. Ustedes me tienen que cuidar. Los últimos sondeos le dan al actual mandatario una intención de voto de entre 18 y 20 por ciento, mientras que la figura de un opositor que se ha respaldado por Machado supera el 50 por ciento de apoyo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Regresamos en instantes.